Ustedes me dicen que solo comen lechuga y aire y un poquito de agua y lo que te voy a invitar pues no es eso. Soy súper garnachera. ¡Ay, entonces le atiné! Te voy a invitar unos tacos. Bueno, vamos. Nada más hay un pequeño problemita que los tienes que preparar tú. ¿Te parece bien? ¿Vamos? Va a estar bueno, te la vas a pasar bien. La garnacha, el taco es lo mío, aunque usted... No lo crea. ¿Qué te dije? Te nombro reina absoluta del taco. Hacemos y cuantos quieres, joven. Llévelo, llévelo. Lo que viene siendo barabara, barabara, pero delicioso. Se funda en taquera. Ella recibe la recibe. ¡Enooorbe! Es tu primer taco. ¿Enseño con todo? Sí, con todo, por favor. Tú me lave las manos. Limoncini. ¡Guau! El beso de la mujer adán. Sí, estoy feliz. Qué buena para agarrar el taco. ¿Y bueno? Porque hoy lo haces tú. Hoy lo haces tú. Un beso. Gracias. Adiós. ¡Qué bonito! Me encanta ver a Chantal en esta versión divertida. Yo la veo como la mala de las novelas. Ya últimamente la hemos visto como buena, pero muy divertida. Ella sabe hacer comedia, hemos hecho teatro, ella sabe hacer todos los géneros. Actrizaza. Canta, baila. Sí. Y además ya vimos que es buena para el taquera. Buena taquera. Así. La verdad es que es una buena para la que la haces.